¡Gracias por ver el video! Yo creo que es el primero y todavía queda mucho. Lógicamente nos hubiera gustado otro resultado, pero es el que hay. Y Suárez es delantero, puede jugar a la izquierda y puede jugar de nueve. Bueno, en este momento preferí hacerse cambio y ya está. Buenas noches, profesor. Venimos de Boston, Deportes y Más. ¿Su balance de lo que fue o la opinión de Colombia? Ya lo digo, un buen equipo, pero ¿se puede estender un poquito más en el concepto de Colombia? ¿Qué le pareció Colombia? No, bien. El primer tiempo ellos... Quiero hacer un inciso. Me parece lamentable el estado de la cancha. Sobre todo es el primer partido. Imagino lo que va a ser esta cancha cuando se lleven dos o tres. La verdad que deja mucho que desear para hacer un primer partido, para que jueguen estos futbolistas. Me parece lamentable. Ahora sigo con lo de Colombia, que me parece un buen equipo, que tiene las cosas claras. Y lo importante es que creo que plantamos caras. Seguramente ellos en algún momento fueron superiores, en otro momento fuimos nosotros. Pero son etapas del partido que uno tiene que ir corrigiendo, soportando. Y creo que nosotros, más allá del gol que fue de contra, estuvimos bien, sobre todo el segundo tiempo. Hola, Leonel. Débora Rey de Associated Press. Quería consultarte, bueno, siempre se sabe lo importante que es ganar el primer partido de una competencia. Sobre todo en un proceso nuevo como este. Y quería preguntarte, bueno, qué es lo que tenés que hacer de acá en adelante, ¿no? Cómo levantar el ánimo de los jugadores. Bueno, ellos son jugadores ya contrastados, la mayoría con experiencia. Lógicamente en la selección no tanto. Pero saben muy bien que esto es largo y que quedan dos partidos por adelante. Y bueno, seguramente ganando los dos partidos estemos en la siguiente ronda. Lo más importante es quedarse con lo bueno, que creo que el segundo tiempo fue bueno. Y corregir los errores que tuvimos en los momentos del partido. Leonel, acá, Ezequiel Suárez, de Diario Compromiso, Radio City, en Dolores. ¿Qué balance deja, más allá de hablar en lo individual de algún jugador, qué es lo positivo y lo negativo, pensando en que esto sigue, ¿no? Que hay que buscar el segundo partido. No entendí que haga balance individual de los jugadores. No, no, no. Más allá de lo individual, lo colectivo. Qué positivo, qué negativo del partido. No, por eso creo que el segundo tiempo del equipo fue, hasta te diría que muy bueno, generando situaciones, soportando la presión de Colombia, intentando jugar entre líneas, buscando por todas las partes y al final el golpe lo hacen de contragolpe. Entonces, eso es muy bueno. Imagino que nadie se quedará con eso, pero nosotros sí nos quedamos con eso para volver a repetirlo y seguramente las cosas para corregir ya las tenemos anotadas y las corregiremos sin duda. Buenas noches, Leonel. Sara Castro, de Diario Áscara, Colradio, W Radio Colombia. Le quiero preguntar por esos 25 minutos del primer tiempo. ¿Qué hizo Colombia táctica y estratégicamente para complicar tanto a Argentina? Bueno, los 25, el primero no. Creo que los últimos, sobre todo. Ahora, sí, los últimos 25. Creo que empezamos bien nosotros, luego ellos tenían un centrocampista más y eso hacía de que nosotros cada vez estemos más bajos y no lograbamos salir. Las dos o tres veces que recuperamos la pelota la perdimos rápido y eso hace que te vayas cada vez metiendo más atrás. Lo corregimos en el descanso y creo que el segundo tiempo se vio otro partido. Profesor, buenas noches, John Jaime Usori. Estamos en directo para Blue Radio Colombia. Usted ha hablado de los dos goles en contra que le hace Colombia. ¿Hay una virtud como en todo gol, pero también hay algún error, algún movimiento a corregir en esas jugadas de salida rápida de Colombia? Sí, lógicamente. No te lo voy a decir porque lo hablaré con ellos, pero en todo gol hay errores y hay cosas para corregir, pero no me interesa echar la culpa a nadie. Al contrario, somos un grupo, un equipo y acá perdimos todos y lo vamos a levantar todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Obrigado a todos. Buenas noches. Buenas noches. Leónel Scaloni. Buenas noches. El fútbol en la vida. Lo cual va a repetir. En la vida.